Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y hoy hace un día, vamos, estupendísimo y me he subido aquí a la terracita con las pogonas que las tengo ahí, ahora os las voy a enseñar que les estoy dando un baño calentito y están aquí al sol súper bien y luego las vamos a sacar al sol, vamos a veroslas aquí las tengo, a las dos, porque la roja sigue brumando y es que tenían un poco de muda retenida, veis, aquí como tiene, tenían ahí en la cabeza muda retenida y yo digo, pues voy a darles un bañito y así se pueden quitar toda la muda esa que tienen por ahí, está igual y están aquí, vamos, de lo más a gusto, están nadando y todo está hasta nadando súper a gusto y ahora luego, es que ya se lo conocen eh tú, no, de eso nada, eh esa señal de la pata no me ha gustado nada ¿qué haces? ya se lo conocen y pues muchas veces las pongo ahí dentro en el, en el, en lo que son las plantas y vamos, ahí al sol se quedan ellas súper bien y se comen las plantas que hay por ahí las pocas plantas que quedan, pues se las van comiendo esto está más a gusto madre mía, a gusto están veis, ahí también tiene muda retenida en la cola para que veáis el tupper como es de grande yo lo que quiero es que igual debería de despertar ya a la roja porque lleva mucho tiempo brumando no, no sé pero muchísimo tiempo este está haciendo señas de de apareamiento eso que hace con la pata claro, como está aquí al sol, calentito dice, ya es, ya es hora ya lo qué gracioso pero qué regracioso, Iris hola qué regracioso ya están estas ladrando, no sé quién le ladran y bueno, pues las tortugas siguen hibernando no sé si podréis verlas no, no la veis porque está, yo sé que las veo pero vosotros no las veis, están allá al fondo está haciendo calor pero de momento no han salido aún aquí me han salido unas pocas plantitas a ver si salen unas pocas más para cuando despierten ellas que tengan y bueno, tendré que plantar más plantas porque ahí tengo esa de ahí es el diente de león que planté el año pasado y se me ha hecho ahí súper grande súper bonito y ahí me quedan esta que es la hoja de la col también y ya está, ya no hay poco más y esta de ahí también está creciendo también es de las que planté el año pasado por aquí parece que también me están saliendo pero vamos aquí pongo las pogonas yo ahora y se los zampan esto en un momento a verás tú a ver si termino de bañarlas y las pondré ahí al sol y las veis y aquí tenemos a las perritas que si puede ser más guapa y si puede ser más guapa si puede ser más guapa no quieren que las grabé mirad aquellas que también les gusta comerse las plantas ¡ay mi chica! nada que pasan de mí hoy pasan de mí ¡ay mi chico leyita! tuve que atancar la tomatera aquella ahora sí ahora sí vienes ¿eh? ahora sí mirad aquí la muda que tiene voy a ir quitándosela porque vamos tiene ahí muda en una mano es un poco difícil voy a a ver si se la quito un poco mirad dónde se ha puesto esta ¿vosotros creéis que esto es normal? en el bebedero de las tortugas que está vacío ¿os habéis acostado ella? madre mía están más loquitas ala ya tiene calor a la sombrita ya tiene calor y se ha quedado en la sombrita ¿eh? ¿tori guapa? bueno pues vamos a sacar ya a estas mirad si si les he sacado un muda voy a sacarlas y voy a poner a ponerlas ahí ahí dentro venga va ¿quién se viene conmigo? tú primero tú primero que de ti me fío más ahora ahora a tomar el sol ahí vamos a por Ragnar venga Ragnar vente vente Ragnar al sol ahí no te vayas muy lejos me da un miedo no me da miedo que estén por aquí porque por aquí es bastante grande lo que me da miedo es que se trepen por la pared mirad a comerse las plantitas ¿está buena Ragnar? ¿eh? aquí tenéis autoservicio autoservicio tenéis aquí a Ragnar le encanta comerse estas plantitas y Valkiria ahí se ha quedado lo más a gusto tomando el sol estos son hojas de col y vamos siempre que lo subo aquí se pone a comerse las hojas de col ala que gustito están ahí ¿está buena Ragnar? ¿eh? ¿está buena? ¿sí? hombre ya ves si está buena me encanta subirse aquí cuando me ve que lo subo aquí ya he desesperado aquí para venir a comerse las hojas de col una de las comidas preferidas de ellos bueno aparte de los bichos es la las hojas de col rizada esta que es morada vamos cuando la ven se vuelven loquísimas bueno loquísimo y loquísimas la que es de color morada vosotras que que también queréis también queréis o que la verdad que tengo ya ganas de que se despierten las tortugas de tierra y tenerlas y tenerlas por aquí mire como mira a ver a dónde va a veremos dónde va claro ahí que puede comer más voy a ponerme al otro lado que calor que calor hace aquí me estoy asando y Tori hace calor tú sí que estás a la sombrita qué buenas hojas qué buenas hojitas ¿quieres diente de león? lo tienes aquí ven vente vente por el diente de león mira que no lo has visto mira 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 uy las perritas no ahí el diente de león mira no quiere diente de león le gusta más os vais a llevar un mordisco o qué están investigando a ver lo que es el Ragnar es el que me da más miedo Valkiria se queda allí que ha tallado pero el Ragnar mira ya está comiéndose las hojitas el Ragnar es muy nerviosillo qué gusto uy Valkiria que te estoy mirad si tiene muda bueno eso es que está mudando a ver si el baño le ayuda a quitarse toda esa muda bueno aquí con estas imágenes de ellos me despido ya de todos vosotros está ahí súper a gusto así que bueno hasta otro vídeo amigos chao chao